Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Irak Ballina Salamina, soy el administrador de la página de Facebook Destitución de Enrique Peña Nieto y Depuración en México. Espero que todos estemos bien, y si no es así, hay que tener pensamientos y acciones positivas para lograr su objetivo. Ánimo con eso. He estado haciendo algunas publicaciones, ya ven que tenemos ahí por ahí el grupo este de Moviendo México, Destitución de Enrique Peña Nieto y Depuración en México. Y ahí, pues, la mayoría de las personas pueden ser de cualquier partido político, ya sea del PRI, PAN, PRD, Morena, apartidista, y pues cualquiera puede publicar. Entonces, he estado viendo que las personas, pues, algunos se ve el fanatismo, otros se ve que quieren despertar a las personas, y otros se ve que quieren proponer cosas, y otros se ve que nada más están insultando y tratando de exhibir. Eso es lo que también hacemos, que no permitimos que haya una exhibición de alguna foto de algún integrante del grupo o de la página. Y, pues, bueno, yo me pregunto, ¿no?, y digo, ¿cómo puede hacer uno para que lo que uno sabe, lo que uno presenta ahí, las personas lo entiendan? Y me refiero yo a los fanáticos, ¿sí?, porque el fanatismo ciega, ¿sí?, el favoritismo ciega. Entonces, yo ahora digo, ¿cómo puedo hacer que lo que yo sé se lo transmita a las personas? En este caso, a los seguidores del PRI, a los seguidores del PAN, a los seguidores del PRD y a los seguidores de Morena, ¿sí? Los que se ponen, antes eran los periodistas, ahorita los que se ponen más agresivos son los de Morena, ¿sí? Se ponen así como eran los periodistas, que se ponen agresivos, así igual se ponen, así como que no pueden controlar su emoción y empiezan a insultar y te quieren, y quieren exhibir a la gente de ahí. Eso es, este, demasiado desagradable. Entonces, yo digo, se han exhibido a demasiados PRIistas, se han exhibido a demasiados panistas, se han exhibido a demasiado, yo me refiero a demasiados políticos también, o sea, PRDistas, ¿sí? Se exhibe continuamente. Y después de ahí, se dice, no se dice, se exhibe también, de que hay un tipo de sociocracia, o sea, que ese mismo producto político llega a Morena, ¿sí? Entonces, luego los de Morena dicen que se está desprestigiando a Morena, pues, entonces, si al momento que se está hablando de Morena, entonces también se está desprestigiando a los otros partidos, ¿sí? Porque si se está hablando de que ellos son corruptos e impunes, tienen nepotismo y cleptocracia, por ahí ya he dado ya otros videos donde he dicho que esto, ¿qué significa eso? El nepotismo es tráfico de influencias entre familiares y criminales, y la creptocasa es que los criminales o los corruptos están en el gobierno. Bueno, entonces, o sea, que se está hablando de todos los partidos políticos, y no sé por qué las personas se ensanchan o se hacen así de decir que porque no opinas igual, entonces ya eres del PRI o del PAN, cuando estás hablando de que de ahí salieron y se metieron allá, o sea, que también estás hablando de ellos. Es algo como de un extremo de ignorancia, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es aquí, ¿cómo hacer entonces para que así como uno ve las cosas, como uno ve la realidad, de que entonces no hay realmente un cambio, ¿cómo entonces hacer para que esas personas entiendan, abran su mente, porque realmente el favoritismo y el fanatismo no los deja ver más, ¿sí? Y pues bueno, ese era todo el video. Mi nombre es Irak Ballina Salamina, de destitución de Enrique Peña Nieto y de Policía México. Espero que estén bien. Saludos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.